Hola que tal de nuevo amigos de Andrésis Ya estoy aquí con todos vosotros Soy Francisco Ruiz una vez más Y en esta ocasión les voy a Recomendar un sensacional juego De esos juegos que tanto me gustan a mi De esos juegos un tanto sencillos Un tanto chorras podríamos decirles Sin nada de pretensiones gráficas El cual os va a gustar Mucho Os aseguro que os va a gustar mucho Tanto su sistema de juego como Su originalidad Este juego lo voy a englobar Dentro de la categoría De juegos Adictivos para Android Y como veis aquí se llama Spice Liner Le vamos a abrir, lo tenemos disponible de manera Totalmente gratuita en el Play Store de Google Y como veis aquí en la presentación Del juego, nada más iniciar Nos indica la manera de jugar del juego Que no es otra que ir Abriéndole el camino a este robot Para que llegue a su destino Y lo vamos a hacer Mediante el suipeo con nuestro dedo Para crearle plataformas O obstáculos donde tenga que parar El simpático personaje Le vamos a dar al Start Le vamos a dar al Play Y bueno, como yo ya tengo el juego empezado Voy a ir para atrás Como yo ya tengo el juego empezado Vamos a irnos al primer mundo Para que veáis lo sencillo que es Este juego Y lo adictivo que llega a ser Y lo adictivo que llega a ser Empieza el robot Y tenemos que darle Su caminito Intentando que evite los obstáculos Y que... ¡Eh! Se cae ¿Veis? Hay que darle Para que llegue a su destino Sin que se llegue a caer Y que vaya recogiendo Todas las moneditas O toda la energía Que podemos hacer obstáculos Como habéis visto ahí en ese movimiento La verdad es que yo no soy muy bueno En esto de los juegos Pero bueno Ya veis que el sistema de juego Lo puede llevar hasta un crío Le hacemos una barrera Volvemos a volver para atrás Y la verdad es que es un juego Muy entretenido La verdad es que este es el segundo mundo ¿Eh? No es la primera pantalla Ya que la primera pantalla Es a modo tutorial Y ya la hemos llevado a su destino El juego va complicándose Según nos vamos adentrando En nuevos niveles Tiene un total de 50 niveles Que la verdad es que se hacen cortos Y porque es un juego que A lo mejor la primera pantalla Te parece un poquitín chorra Pero tal y como se van complicando Te va picando Y te va haciendo querer jugar más Vamos a darle al siguiente Y vamos a ver si puedo Hacer algo guapo aquí Para que veáis Si me sale mejor que antes Simplemente es indicarle el camino a seguir Y es un sistema de juego Y es un sistema de juego que a mí me gusta mucho Porque es algo novedoso No es lo que estamos acostumbrados a ver en otros juegos Android Aquí no juega ni con el... ¡Eh! Habéis visto, se ha caído Vamos a seguir Le damos el paso Y venga A intentar llegar a la meta Vamos a darle si Hemos hecho una L Para hacerle en plan De que pare En plan obstáculo Para que siga el camino que nos interesa Aparte de ir... De tener que ir guiándole También va bajo tiempo O sea, tenemos un tiempo límite No podemos estar dando vueltas aquí Indefinidamente Acabamos de llegar a la meta Y bueno Sería ir pasando Nuevas pantallas Cada pantalla Es diferente a la anterior Y cuenta Con nuevas dificultades Toma Hemos salido por el cohete Disparados Uy, casi me caigo Muy bien, seguiado Bueno Hemos salvado bien el obstáculo Pero nos estamos dejando todas las cosas Volvemos para atrás Que me interesa a mí Y así vamos cogiendo todo Nos hemos dejado algunos elementos Y por eso no nos dan todas las estrellas Nos han dado tan solo dos Pero bueno Lo que os digo Es un juego muy interesante Que va conectado a nuestra cuenta de Google Play Games Y con el cual Si se lo recomendamos a nuestras amistades Vamos a tener un sano pique A ver quién consigue más logros Y quién tiene más puntuación Y quién avanza más en el juego Lo dicho Un juego muy recomendado Y que es de lo más adictivo Que podamos encontrar en el Google Play Store Subtitulado por Google Play Gracias.